Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 2 de septiembre de 2021. El presidente quería mostrar que la relación entre ambos terminaba de forma amistosa, porque inmediatamente después agregó, Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte del proceso de transformación. Naturalmente, la prensa corporativa y el grueso de la comentocracia registró especialmente la segunda parte del mensaje. Lo relevante de sus palabras, sin embargo, estuvo en una sutileza que solo registraron quienes conocen bien a Andrés Manuel López Obrador, para quien el compromiso con su proyecto político obedece a una entrega que va mucho más allá de las responsabilidades formales de un puesto burocrático. Ha decidido dejar el cargo y el encargo. Ahí estaba lo relevante del asunto, el mensaje que quería dirigir a los más cercanos. Con estas palabras, AMLO no solamente cerraba la posibilidad de que Scherer pudiera ocupar nuevamente un puesto en su gobierno, sino también que apoyara en determinado tipo de tareas, que siguiera gravitando en la órbita de la 4T, o incluso ser considerado parte de su equipo de confianza. El subtexto del mensaje era claro. Quien entendió, entendió. Julio Scherer Ibarra estaba fuera. Fuera de todo. Diez meses antes de eso, López Obrador había despedido a otra figura relevante de su gobierno, Alfonso Romo. Aunque de una manera muy distinta. Cuando el empresario dejó la oficina de la presidencia, el presidente publicó un tuit que decía, Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas. Y además es mi amigo. AMLO anunciaba también que Romo seguiría ayudándolo por fuera y le daba un espaldarazo claro, llamándolo honesto. Sabemos que en realidad, Alfonso Romo no volvió a ocupar un papel relevante. Tal vez nunca lo tuvo. Pero el hecho que importa aquí consignar es que el presidente lo seguía considerando uno de los suyos. A Scherer Ibarra, en cambio, AMLO le agradeció públicamente su contribución y su trabajo en buenos términos. Pero no le concedió la posibilidad de mantener ningún encargo ni abrió puerta alguna para que continuara ayudándolo. Por cierto, en su despedida, tampoco se refirió a él como un hombre honesto. Quizás las cosas no habían terminado tan bien como el presidente López Obrador y su consejero se esforzaban por aparentar en esa ocasión. Este audiolibro cuenta la historia que podría explicar lo que vimos aquella mañana. Una historia de traición. La de un hombre que se ganó la confianza del presidente López Obrador y usó su nombre y buena reputación. La de un político honesto y comprometido con la lucha contra la corrupción para satisfacer una ambición creciente de dinero y poder alimentada desde la privilegiada posición de ser el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Asimismo, dispuso de su enorme influencia sobre el aparato de procuración e impartición de justicia y de haber sido quizás el segundo hombre más poderoso del país durante los primeros tres años de esta administración. Una historia de traición al ejemplo que ha buscado dar el presidente a su movimiento político así como a la narrativa central de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Pero Julio Scherer traicionó también el legado de su padre don Julio Scherer García un viejo amigo de López Obrador por quien logró acercarse al hoy presidente. Comencé a interesarme por el consejero jurídico unos meses después de iniciado el gobierno de López Obrador. Personajes del entorno presidencial leales al mandatario me compartieron con estricta reserva historias sobre presuntas conductas irregulares y negocios en los cuales estaba involucrado el consejero jurídico de la presidencia. Me sorprendió sobremanera escuchar que cuadros tan convencidos del ideario obradorista pudieran hablar de esa forma de un hombre tan cercano.